Hola scraperos y scraperas, bienvenidos de nuevo a mi canal al final lunes, no me ha dado tiempo a subirlo ayer y os traigo la tercera encuadernación de comunión de este año como veis es una encuadernación muy facilita esta sin terminar, está dentro la cinta de doble cara que es lo que me está haciendo de base tipo caja, os lo he decorado un poquito para que la veáis bien y entonces tiene la apertura esta que queda super chula cierres de aliexpress o de los chinos, de cualquier baza chino esto lo encontráis sin problema y abrimos, tiene aquí el apoyo y se abre, aquí irá la espina y el alú esta parte ya la he cerrado porque luego ya colocaremos todo lo demás y esta es la tercera encuadernación de la serie, ya la última por fin, el próximo vídeo que voy a subir ya será todo el interior de como lo hago y nada, si queréis ver como la hago que es super fácil, quedaros y os la enseño bien, para esta encuadernación necesitamos tres listones de cartoncillos de 5 centímetros por 21,5 vale un cartoncillo de 24,5 por 21,5 y otro de 25 por 21,5 vale, como veis este la diferencia es medio centímetro solamente y con esto y un trozo de tela que cubra todo, en este caso yo voy a utilizar el rosa lo primero que he hecho ha sido forrar todos los cartones por detrás, veis con cartulina blanca ¿para qué? por lo que os digo siempre si yo pongo la tela encima, veis la diferencia de color color cartoncillo si ponemos la cartulina se ve la tela más del color de la tela si ponemos la cartulina blanca esto es opcional a mí me gusta más ¿de acuerdo? y vamos a empezar encuadernando el trozo más grande de 25 por 21,5 irá en el centro ¿vale? en este lado irán dos lado derecho dos de los listones de 5 por 21 ¿vale? separados por la varita mágica y en este lado irá uno de 5 por 21,5 que hará de lomo este será el lomo este los cierres y por último en este lado izquierdo el de 24,5 por 21,5 de acuerdo este es como queda nuestra encuadernación voy a pegarlo todo y se encuaderna exactamente igual que con papel ¿vale? voy a hacerlo a cámara rápida y vemos como seguimos ¿vale? ¿vale? Gracias por ver el video. 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 Y me gusta mucho como queda, me gusta el resultado, queda más finito, es más cómodo de trabajar. También es verdad que depende para que lo uséis, deberíais usar uno u otro, porque bueno, la resistencia obviamente no es la misma. Vale, voy a colocar un momentito. Ahí. Bien. Ponemos una pinza donde se supone que iría el cierre de nuestro álbum. ¿Vale? Una pinza aquí, una pinza aquí y otra pinza abajo. Y con esto tenemos otro cartoncillo de 20,5 x 19,5 que he forrado con este papel de cartonaje, que en este caso es de Papers for You, el Basic Lunar Menta. Vale, ahí lo veis. Vale. Y he utilizado este color porque me parece que le va muy bien también a la colección y va a ir colocado aquí. Va a ir pegado sobre el lado y justo unido a esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un cierre que es este. ¿Vale? Que vamos a colocar. Para este cierre ponemos más o menos donde queremos que vaya el cierre. Yo lo voy a poner un poquito más arriba que me parece que queda muy mono. Coloco ahí, no lo voy a poner justo en el medio que es donde se pone habitualmente. No me apetece, ya sabéis que no soy ahí. Y marcamos con un portaminas, un punzón, lo que tengáis más a mano. Yo en este caso voy a utilizar un portaminas, un agujerito y otro agujerito en donde vaya. Marcamos, ahora sí con un punzón. He dejado el cúter descubierto y casi me pincho. Marcamos los agujeros. Voy a mirar que queden a la misma distancia porque me da que está un poco torcido. Mi regla pequeña para variar, desaparecida en combate. Pues sí, estaba un pelín torcido pero tampoco tanto. Y marco un poco el agujero. Para que nos entre el brad. Estos cierres hay que colocarlos con brad, ¿vale? En este caso voy a utilizar un brad que compré en Aliexpress. que venían varios colores. Venían en plata, bronce, negro, blanco y plata vieja me parece que es. Y no sé si venían 100 unidades o algo así. Y ahora ya con esto puesto, abrimos patitas. Más. Y queda súper bien. Vale, queda el cierre donde tiene que ir. Como veis aquí he utilizado dos cartoncillos, los he pegado, ¿vale? Y no hay problema porque no se aprecia. Y ahora ya esto lo pegamos en nuestro... Voy a quitar esto de aquí. Y tenemos guía de la... Este se me queda corto, lo voy a hacer con la regla. Dejamos medio centímetro, ¿vale? Este medio centímetro será donde vaya apoyada... De acuerdo, ahí será donde vaya apoyada nuestra cartulina, nuestro cartoncillo, vamos. Pegamento, silicona. Cola. Yo estoy bastante decepcionada con la cola esta, ¿vale? Que me compré. Es una porquería. Esa de chopo. Es una basura. De... Os lo digo por si teníais en mente comprarosla. Si es muy barata, si, ja, ja, jiji, una mierda. Pero una mierda. O es que yo uso poco, o uso mucho, o no sé. Pero es una porquería, una basura. O sea, hacía mucho que no daba yo con una cola tan mala. La del chino va mejor que esa, ya os lo digo. Por si queréis no gastaros el dinero. A ver... Ponemos y colocamos medio centímetro por cada lado. ¿Ok? Y dejamos ahí colocadito. Me parece que este color mint con el rosa, pues, por supuesto, va... Estupendamente. Entonces, me parecía que era un color del cartonaje muy chulo. Para lo que íbamos a hacer. Bien. Esta será la solapa. Para que apoye nuestro cartón. Entonces. Ahora ya con esto. Usamos nuestra solapa. Colocamos. Que quede recto. Y colocamos nuestro cierre. Este cierre. Quizá os lo haya dicho alguna vez. Es de Aliexpress. O quizá este de un chino, de un bazar chino. Bueno. Me habéis entendido, ¿no? Marcamos. ¿Dónde va? Ahí está. Y hacemos lo mismo, pero con la otra parte del cierre. Hay hilos por ahí. Hay hilos por ahí. Ponemos nuestro cierre. Ahí. Y ponemos los blancs, que en un golpe los he mandado a Cuenca. Y ponemos los blancs, que en un golpe los he mandado a Cuenca. Como los blancs son de Aliexpress. Pues lógicamente a veces les tendréis que colocar las patitas, ¿vale? No se puede tener todo en esta vida. Y el otro. Así. Así ó. Así. Gracias. 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 Y tenemos nuestra encuadernación lista. Este será nuestro cierre. ¿De acuerdo? Todavía está obviamente flojita porque no lo hemos rellenado con nada. Pero así quedará nuestro álbum. Os cuento. Parte interna, ¿vale? Esto no lo voy a hacer, lo voy a hacer fuera de cámara, pero aquí iría colocada la espina. Esta es la portada, ¿vale? El lomo iría aquí colocada la espina. En este caso es para un álbum en espina. ¿Qué queréis otro tipo de encuadernación? Colocada aquí, ¿vale? Como la espina lleva dos solapas, aquí irá un trozo de cartulina o de papel decorado. Que en este caso será de 21 por 24. Y luego pondremos dos opciones. Un trozo de cartulina aquí que cubra todo esto. ¿Vale? Luego ya haremos los pliegues con la plegadera ping-pang. Que entonces, si lo hacéis corrido, necesitaríais un trozo que midiera 30 y 5, ¿vale? 35, 35 de largo por 21, ¿de acuerdo? Eso si lo hacéis con cartulina o si lo hacéis con papel decorado, como la medida, a no ser que sea papel de cartonaje, la medida es de 30. Yo, por ejemplo, con este papel de cartonaje a lo mejor, no, no me da. Me daría si lo hubiera hecho así, ¿vale? Otra opción es que hagáis dos trozos. El trozo este lo pegáis primero, que en este caso sería de 10 centímetros por 21, ¿vale? 10 no. Vamos a ponerle 13, ¿vale? 13 por 21, se solaparía con este y luego ya aquí pondríamos, una vez puesta la espina, un trozo de 24 y medio por 21, ¿vale? Que cubriría solamente esto y este saldría por debajo y la espina se quedaría también debajo. No sé si me explico, ya os lo enseñaré en el último vídeo que hagamos, para enseñaros ya todo el interior de los tres álbumes. Y hasta aquí el tutorial de hoy, tercera encuadernación de comunión. Parece que voy en racha, por fin veo un poco la luz. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros para no perderos nada. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto!